Sentamos a nuestros siete hijos en el minibus. Lo primero que tengo que reconocer es que para cualquier padre sentar a los niños en el coche es una auténtica odisea. Imagínate a siete. Generalmente a los niños no les suele hacer mucha gracia ir sentados y mucho menos atados, pero es lo que hay, porque tienen que viajar seguros. En nuestro caso es fundamental que los mayores colaboren y ahora que tienen edad de hacerlo les pedimos que abrochen a los pequeños y que vayan sentados a su lado vigilándoles. Aunque a ellos también tenemos todavía que echarles una mano para colocar correctamente el cinturón. En nuestra familia nuestros hijos viajan a contramarcha como mínimo hasta los cuatro años. Aunque hay que reconocer que lo haríamos durante más tiempo si no fuese porque el espacio de los asientos del minibus no nos lo permite. Aún así tratamos de que viajen lo más seguro posible. La normativa del minibus es distinta a la de los coches y los mayores llevan un adaptador que les permite utilizar su propio asiento como un grupo 2-3. Sentar a Mateo y a Marco quizás sea la parte más complicada de todas aunque al final ellos aprenden que tienen que ayudar y si no mira lo bien que se lo monta el chiquitín para subirse y sentarse solo. Claro que de abrochar a los pequeños nos encargamos nosotros lo más complicado es luego que no se quiten el arnés. Y no os lo voy a negar, a veces hay que intentar